Salud, salud, esta habilidad, necesitamos entrenar más, practicar más. Cuando hacemos sanación para nosotros mismos o para otras personas, hacemos sanación directa, esta es la manera de practicarlo y de hacerlo. El método es este, el enviar información, no hay otro. No hay que pensar que nos tenemos que sentar a practicar mucho tiempo hasta que sintamos que estamos listos para hacer la sanación. En Europa hay mucha gente que está practicando los métodos nivel 1, 2, etc., pero sin embargo no saben cómo hacer sanación. Porque no practicaron la habilidad de enviar información. En realidad están enviando información, pero no saben que están enviando información. Por ejemplo, cuando una persona tiene un problema y se pone a practicar Qigong, en realidad ya está enviando información a sí mismo. Cuando están practicando y están haciendo abrir y cerrar, y están pensando que esa práctica es la que les está trayendo el bienestar, en realidad ya se están enviando información a sí mismos. Pero, solo que no están conscientes, no se han dado cuenta de que están enviando información. Ahora ya sabemos que estamos enviando información, y no es tanto el proceso, sino el estado con el que estamos mandando información. El estado de Min Jue es el espacio donde existe esta práctica, y el proceso es el enviar información. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Este es el true self, es el conciencia. Sende información, el conciencia necesita hacer algo. La conciencia es un estado, y en realidad es la conciencia a la que luego manda la información para hacer el cambio. Al enviar información, sabemos esa información muy clara en el corazón. Y ustedes necesitan saber que normalmente tienen esa información, y enviamos esa información. La información que enviamos es buena información, es información de salud. Aunque no seamos doctores, pero su consciencia sabe cuál es el estado de salud. A través de la evolución del ser humano, la información del cuerpo se ha ido integrando a la conciencia. La conciencia ya tiene esta información de salud. Ya la conoce, ya la sabe. La conciencia ya tiene la información de un corazón sano, un hígado sano, un estómago sano. Toda esa información ya está en la conciencia. En el proceso de salud, la conciencia ya está en la conciencia. En el proceso de la vida, nos vamos encontrando con información que se fusiona y se integra con la información de nuestro cuerpo. Y esa información es la que produce los cambios de información y produce los problemas de salud en el cuerpo. Esta información puede ser genética que puede ser genética que puede provenir de nuestros padres o de nuestros abuelos. Del ADN y de los genes pasa hacia nuestra vida. Y a través de nuestra conciencia podemos cambiar esa información y reparar. La ciencia moderna también está investigando la manera de editar esta información de los genes. Para encontrar la manera de cambiar la información genética. Para encontrar la manera de cambiar la información genética. La conciencia es capaz de hacer los cambios directamente. Y algunos problemas vienen de esta vida. En esta vida, encuentras algo que suceda. Por ejemplo, el aire, el robo, la polución, la radiación, este tipo de información. Van a su cuerpo. La información también puede provenir de los cambios en la vida. Por ejemplo, el medio ambiente, las toxinas, algún veneno. Algo externo que también cambia la información en nuestro cuerpo. Cambia la información de salud del cuerpo y entonces se producen los problemas. Y ahora practicamos nuestra conciencia. Transforma. Cambia la información negativa en una información salud saludable. Practicamos para que nuestra conciencia cambie esa información negativa y la convierta en información de salud. Y alcancemos un nivel de salud superior. En realidad, qi kung healing, el asunto de la sanación qi kung es la información de la información. En realidad, qi kung, la esencia de la sanación. En realidad, qi kung, la esencia de la sanación qi kung es la enfermedad que cambia el nivel de energía y el nivel físico. La esencia de la sanación con Qigong es cambiar la información y al cambiar la información se cambia la energía y se cambia el nivel físico. Cuando hacemos sanación y enviamos Chi con las manos, en realidad lo que estamos haciendo es enviar información a través de la conciencia. La conciencia es la que está enviando el Chi con todo el deseo y la intención de ver a esa persona sana. ¿Se entiende? Entonces, hay que siempre regresar hacia la conciencia y que cada uno de nuestros pensamientos sean de compasión. Ok. Nos mantenemos en el estado perfecto de conciencia. Sostenemos una bola de Chi. Last night, this morning, early morning, when I wake up, I'm thinking, how can we develop this new culture, better, faster, more benefit? Esta mañana, cuando me desperté, estaba pensando, ¿de qué manera podríamos hacer que la cultura del Chi con convirtiera a una mejor sociedad, a más personas? En la medida en que podamos resolver los problemas de otras personas, de manera rápida, entonces, la sociedad en general mejorará, será una mejor sociedad. Cuando practicamos, we know, oh, this is a very good culture, very good, but if you cannot quickly bring benefit to other people, it seems the potential of Chi Nen Chi Kung is sleeping. Cuando practicamos Chi Nen Chi Kung, sabemos y sentimos que es una buena práctica, que es una buena cultura, pero si no podemos llevar ese beneficio a otras personas y mejorar sus vidas de manera rápida, entonces el verdadero potencial del Chi Nen Chi Kung está dormido. El Dr. Pang decía, ¿cómo podemos mejorar el nivel de Chi Kung de una persona? He said, si esa persona es capaz de, a través de su práctica, traer beneficios para sí misma y para otras personas, entonces podemos decir que su práctica es de muy buen nivel. Si solamente sentimos que nuestra práctica es buena, probablemente no sea suficiente. Es bueno, pero no es lo suficientemente bueno. Una buena práctica implica no solamente resolver nuestros problemas, sino también llevar ese beneficio para resolver los problemas de otras personas. Entonces, practiquemos entonces estas habilidades de sanación. Y es una muy buena forma de ayudar a otras personas. También podemos enseñar a otras personas para que se hagan sanación a sí mismas y ayuden a hacer sanación a otras personas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, tu pregunta. Hola, mi pregunta es si las personas a las que les vamos a practicar el cambio de información necesitan estar en una condición de Chi Kung. La otra persona no necesita estar en un estado de Chi Kung. Si sabe estar en un estado de Chi Kung, está bien, pero si no, no importa. Por ejemplo, si estamos haciendo sanación a un niño, el niño no sabe estar en un estado de Chi Kung, pero no importa. Si hacemos sanación para los animales que tampoco saben estar en un estado de Chi Kung. También funciona, solamente hacemos la sanación. Pero también podemos guiar a la otra persona para que entre en un estado de Chi Kung cuando estamos haciendo la sanación. Usamos las palabras y el lenguaje para guiar a la otra persona para que entre en un estado de Chi Kung. Más adelante todos tendrán la oportunidad de practicar esto. Algunas veces esto es más efectivo porque estamos movilizando la conciencia de la otra persona. Esto se enmarca dentro de la práctica de hacer sanación con la organización del campo. La sanación con la organización del campo puede hacerse para sanar a un grupo de personas o para sanar a una sola persona. Por ejemplo, si está haciendo la sanación con el campo, empieza a decir, cerramos los ojos, nos relajamos, aunque la otra persona no conozca el Chi Kung. Relajada, cierra los ojos. Kung Kung Dang Dang, huang 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 huu. Kung Kung Dang Dang, huang huang huu. El cuerpo entero se fusiona con el universo. Piensa que todos los problemas y los bloqueos desaparecen, se convierten en Chi. Los bloqueos cambian y desaparecen, hua san. De manera natural, el paciente va a ir siguiendo la información que nosotros le demos. la otra persona va a recibir la información a través de las palabras que nosotros expresemos ok this is a very good way ok, your question son dos preguntas una es que él mencionó que practicáramos tres horas diarias mi duda ahí es si tienen que ser seguidas o puedo hacer una en la mañana una en la tarde, una en la noche y la segunda es que cuando estás haciendo el diagnóstico toda la información es de la persona o puede ser que de mi conciencia surja algo de mí gracias eso de practicar tres horas es relativo eso de practicar tres horas es relativo flexible flexible pero si usualmente practicas tres horas eso es bueno si practicas tres horas está bien si practicas seis todavía mejor más de seis horas todavía mejor es importante practicar sobre todo de manera constante y regular si no puedes hacer puedes hacer un plan todos los días dependiendo de tu tiempo todos los días todos los días practicas tres horas si todos los días tres horas mejor que separado te haces haces un plan para practicar todos los días por ejemplo tres horas si no tienes el tiempo de practicar las tres horas seguidas puedes hacer un plan dependiendo de tus actividades para practicar una hora y media en la mañana y una hora y media en la noche es flexible puedes practicar una hora en la mañana dos horas en la tarde o noche lo mejor es que todos los días a la misma hora o similar flexible un poco no por mucho no muy rígido flexible ya la segunda pregunta la segunda pregunta es ¿cómo se sabe cuando estás diagnóstico si la información es de la otra persona o puede ser la información de tu propio cuerpo esto necesita practicar y saber por ti mismo eso solamente a través de la práctica lo vas a ir sabiendo tú vas a saber cuando es información de la otra persona cuando tú lo vas a saber lo vas a saber porque todo es diferente cada persona es diferente y entonces tú sabrás vas a saber tú 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 oh es de mí yo tu mente es de mí oh es verdad y tú te preguntas de repente de repente lo vas a saber pero si de pronto tienes la duda de si tu mente lo está creando o en verdad lo tiene la otra persona puedes preguntarle cuando te sientes que estás muy confiado entonces después te diagnosticas por otros incluso los otros don't know their problem but you can diagnose conforme vayas agarrando confianza en algún momento puede suceder que estés haciendo el diagnóstico y encuentres algo que la otra persona ni siquiera sabe que tiene en este caso diagnozio es un tipo de habilidad que necesitamos pero no es necesario no es muy importante el hacer el diagnóstico es un tipo de habilidad pero no es tan necesario porque depende de tu estado a veces tu estado es muy bueno a veces tu estado no es bueno el diagnóstico puede ser incorrect depende de tu estado y entonces habrá veces que puedas hacer un buen diagnóstico y otras veces no depende siempre del estado en el que estés ok la sanación se realiza cuando una persona está pidiendo apoyo o uno cree que necesita apoyo pero en la vida cotidiana se encuentra uno con personas en la vida transporte que sabe que necesitan apoyo porque más que pedirlo lo están gritando hay mucha violencia en la vida cotidiana y habló el maestro del que el método es limpiar información cómo se hace cuando una persona viene más dispuesta a agarrar un bat sobre el auto o a pelearse con alguien en el transporte cómo hacer para limpiar esa información ¿cuál es una pregunta? ¿cuál es una pregunta? ¿cuál es una pregunta? ¿Se les ocurre alguna idea sobre esto? ¿Cómo sanar violencia? ¿Cómo sanar conflictos? Organize a chi field. Organize a chi field. Uh-huh. Ok, bueno. Primero, ¿huh? ¿Hung-Yuang-Lin-Hong? Ok. Sí, todo es bueno. Si tenemos nosotros, si mantenemos una buena información, eso va a beneficiar. Sí. Ok, tienes muchas ideas. Buenas. Todas son buenas ideas. En primer lugar, hay que mantenernos en nuestro estado de Ming-Yuang. Y no dejarnos influenciar por las emociones de otras personas. Solamente aceptamos las emociones de otros. Aceptar las emociones de otros no significa que no las podamos cambiar. Las podemos aceptar y cambiar. Aceptar significa que nosotros no entramos en conflicto y no odiamos el sentimiento de la otra persona. Reconocemos que la otra persona está en sufrimiento. Y enviamos amor. Desde el estado de Ming-Yuang. Desde el estado de Ming-Yuang. Enviamos esta muy hermosa energía, muy hermosa información, muy gentil, muy suave. Por lo general, las emociones de las mujeres son más gentiles, más suaves. Si la persona violenta es su nombre, la mujer puede enviar información. Porque las mujeres son más suaves y entonces, si el hombre quiere enviar información a otro hombre, necesita también ser muy suave. Si el hombre quiere comentar, se puede ver, el hombre quiere decir que esta relación con el hombre, el hombre quiere decir que la mujer puede que quitarme. Si es un hombre el que está más violento, entonces si viene una mujer con su energía más suave lo puede calmar, si viene un hombre con una energía fuerte el hombre se va a volver más violento, pero los hombres también pueden usar su propia energía suave para calmar a un hombre violento, solo tiene que venir desde la suavidad. ¿Allá atrás había alguien que me salte? ¿Esta sanación es solo a nivel físico o abarca los niveles emocionales, mentales, espirituales? ¿A todos? La información trabaja a todos los niveles. Al nivel espiritual, por ejemplo, si hubo un trauma, entonces es un poco más difícil. Porque a nivel espiritual se conecta de conciencia a conciencia y se necesita tener un alto nivel. Para este tipo de situación, el problema es que tú tienes un gran amor, pero social education es un gran amor, social education. para este tipo de problema se puede hacer a través de la educación de la sociedad. Por ejemplo, el practicar Qigong, primero se tiene el conocimiento y después se accede a la conciencia. Ok. 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 Si. Quería saber sobre las purificaciones de Chi. Si con este tipo de sanación al cambiar la información hay menos reacción de purificación de Chi que con la Chi o con otros métodos. O si es igual, si podemos esperar una gran reacción de Chi después de cambiar la información o puede ser un cambio instantáneo sin reacción de Chi. Sí. Sí. Res contenido es necesario, algunas personas tienen una reacción, algunas saben pos detener una reacción de chi. ¿Algunas personas van a manifestar reacciones y otras no? Sí. ¿Verdad? La última vez. Yo quiero saber cómo se hace la autosanación, en el sentido de que, bueno, los distintos niveles de la mente muchas veces entran como en conflicto. Entonces, quería saber, o sea, entiendo que hay que hacerlo como desde el nivel de la conciencia, pero si hay momentos donde no se puede acceder, o sea, ¿cuál sería la manera más directa de mandar la información? La Rain wants to heal. Ok. To heal for self. To heal for self. Those days, actually, we explained that everything is also for heal self. Heal others also is there a way for heal self. para la autosanación de hecho lo que hemos estado practicando el hacer sanación a otras personas también al mismo tiempo te está sanando a ti mismo la autosanación tiene dos aspectos uno aspecto directo a la pura conciencia el primer aspecto es ir a un estado de conciencia pura del que ya hemos estado hablando estado de shu hacia la completud infinita y el directo observa therefore la conciencia se observa a sí misma y entra en un estado de pureza de paz al principio no es posible que no entremos a ese estado inmediatamente pero hay que practicar y poco a poco el cambio se va a ir presentando no hay que pensar que hoy aprendí a hacer esto, este método y de inmediato lo voy a empezar a hacer perfecto de muy alto nivel hay que estar practicando entrar en ese estado de paz las veces que sea necesario en nuestra vida cotidiana cada vez que se presente un conflicto cada vez que la mente salga de sí misma hay que estar practicando y entrenando para regresar la conciencia a este estado de paz y de pureza el segundo aspecto es que desde este estado de conciencia nos enviemos información a nosotros mismos use the best conscious state and the good information guide you practice methods make chi and blood abundant and flowing well desde ese estado de conciencia mandamos buena información y así practicamos los métodos de Qigong y estamos transformando el chi el chi y el cuerpo van a ir cambiando y van a ir también modificando la información en la conciencia hay que creer que estos son estos estos dos aspectos trabajan juntos y para lograr la sanación para uno mismo ok ok cerramos los ojos everybody totally relax nos relajamos por completo oh oh all the theory all the knowledge all the questions todas las preguntas la teoría la información y el conocimiento are just for come to this pure consciousness sirven para entrar a este estado de conciencia when you really come to this pure peaceful consciousness all the questions disappear cuando entremos a este estado de conciencia pura las preguntas desaparecerán and all the questions is not necessary ya no será necesario hacer esas preguntas and all the knowledge all the theory also not necessary tampoco será necesario ni la teoría ni el conocimiento porque ya habremos entrado en este estado porque ya habremos entrado en ese estado algunos ya conocen ya conocen ya conocen este estado ya tienen la habilidad de entrar en ese estado pero pero nuestros viejos hábitos nos hacen salir del estado de conciencia y empezar y empezar a preguntarnos todas estas cosas si surge alguna pregunta y no conocemos la respuesta solo tenemos que entrar en estado o de conciencia de inmediato la pregunta desaparecerá ¿pueden sentirlo ahora? no hay preguntas no hay preguntas ¿están de acuerdo? todas las preguntas desaparecen las preguntas desaparecen y nuestro interior está en paz ok observe observamos el dante en alto observamos el dante en medio observamos el dante en medio observamos el dante en bajo observamos el dante en bajo colocamos las palmas sobre duchi colocamos las palmas sobre duchi universal chi coming to three dantians nourishing inside el chi del universo entra en los tres dantians los nutre 24 21 23 29 23 22 separamos las manos despacio abrimos los ojos one two ha la one two ha la one two ha la okay thank you very much y y y y y y y